Me enseña muy triste la situación en que quizás tú has vivido, pero hay una gloria para respetar con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quizás has tenido una nofresa, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al poder de la muerte, pero Dios, Dios está, está contigo hermano. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque has ido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero yo sé que, pero yo sé que, pero yo sé que, nunca te abandonarás. Yo sé que, nunca vi un justo, sin respuesta, no quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él levanta sus manos, es hora de denunciar. Tu alabas, simplemente alabas, estás llorando alabas. En la prueba alabas, estás llorando alabas. Dios va alabas, estás llorando alabas. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manta sus ángeles, contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él va a bajar para los que confían. Camina contigo de nos y de vida. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace dos mil años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensanguentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocasía ha secado tu mente. Y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto. Pero ya no te importa hablarme en un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Me anhelo es usarte que muestras mi gloria. Y en mi pedución que rebuce tu copa. Que cambies el mundo cada más que hagas. Pues el tiempo se agota. Se agota. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Abriendo caminos. Bajándome con este estrés. Un abrazo de amor. La humanidad. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a estos hombres tan prosperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O a ese niño que está solo sin hogar Esperando que alguien le amemos? Hombres de valor, necesitan Dios Hombres de valor, desplosados Hombres de valor, que sigan las luchas atrasadas Con la mirada en su salvador Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, tíraselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Tantos problemas y las pruebas que te llegan Porque el enemigo en su camino quiere verte Enciende sus trampas pues quiere verte caer Tú no estás solo, a tu lado alguien va Si te sientes débil, apóyate Jehová Él está contigo, es tu amigo, el más fiel No hay nada en el mundo imposible para él Pero de tu parte, con tu esfuerzo y voluntad Debes ser valiente, tu pelo cobrarás No desmayes nunca, en la lucha hay que ganar Hermano mío, yo sé que te sientes cansado y estás confundido Se ha levantado enemigo para verte herido Y yo sé que a veces has pensado darte por vencido Pues sé que fácil lo ha sido Pues yo comprendo lo que estás pasando hoy También lo he pasado yo Y yo sé que se me acaban las fuerzas Pero te digo, hermano es fuerza que al llegar De que no es fácil caminar Pero Dios es tu fortaleza No te rindas en la batalla 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 Hermano mío, escucha Yo sé que muchos han faltado Por el ir a su vida Y te has sentido Muy sola la victoria conquista No sé que a veces has pensado terminar con tu vida Pero Dios es tu alternativa Pues yo comprendo lo que estás pasando hoy También lo he pasado yo Que se me acaban las fuerzas Pero te digo, hermanas, fuerza te ha llegado Sé que no es fácil caminar Pero Dios es tu fortaleza Óyeme hermano mío No te rindas en la batalla Oye ministro Perea Aunque tú sientas que Satan se levanta Oh, yo sé que no es fácil Tal como los tuyos te dan la espalda No, pero no te detengas No te rindas en la batalla No, no, no No te rindas en la batalla Aunque sientas la tormenta Oye, me da lo que quiero Oye, no te rindas en la batalla Oye ministro, hoy ministro Perea Aunque tú sientas que Satan se levanta No sé que no es fácil No, no te rindas en la batalla En el cerdo que comenzó, en el mar cañado, en el momento que en la terrestad, te queda un fin. Él viene con toda autoridad y manda calma, en ese el hombre que tuvo poder, de ser a Israel. Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar, el himno de victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!